¿Querés sentarte en este cilón? ¡No, no, no! ¿Querés ocupar mi lugar? ¿Me querés desbancar? Mordé la mano que te da de comer. ¿Escuchaste? Mordé, hijo de puta. ¡Basta! Digamos basta a todo esto. ¡Basta que nos tengan de rehenes! No nos merecemos eso. Si me ayudan, yo voy a ser el próximo intendente de merda. No tenés que ser cagón, querido. No lo sos. ¿Es ahora o nunca? Yo soy diez veces peor que todos esos hijos de puta. ¿Le quedó claro? Necesito que el talo no sea un problema. El pueblo te necesita. ¡Sácame de acá de la concha de tu madre! ¿Cómo está el amiguito del bastardo? Lo complicado en verlo era pensar distinto. ¿Cómo puede existir tanta crueldad? Tengo muchísima miedo por mis hijos. Vení, vení. Hácete el macho, puto. Tenés que pensar muy bien lo que vas a hacer. Me van a parar, ¿eh? Basta de joda. Ya van a saber lo que es bueno.